Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Andrés Melano Ramírez, estudiante de la Universidad de Pamplona en la carrera de Licenciatura de Lingua Castellana y Comunicación. Bueno, en esta noche voy a hablar en referente al curso de Semántica y Pragmática explicando más o menos el contenido de mi propuesta, ¿sí? sobre Valga la Reundancia en la Pragmática. Bueno, mi propuesta consiste en demostrar cómo los comerciales, ¿sí? cómo las empresas o las multinacionales se valen por medio de los medios de comunicación para incentivar, ¿sí? de forma inconsciente, en la subconsciente de la persona y quiero resaltar que esto es muy importante, bueno, para mí en este caso de relacionar la pragmática, ¿sí? que tiene que ver con la lengua perspectiva, ¿sí? porque sabemos que desde los comerciales que vemos en la televisión, que escuchamos en la radio o que vemos a través de las redes, nos da a entender que eso tiene un propósito muy importante en la parte, bueno, desde la parte de lo económico, ¿sí? porque eso convierte a esos espectadores, a esos televidentes o a esa audiencia en consumidores ¿qué quiere decir la palabra consumidor? que esas personas exploten mediante compras a esas marcas, a esos productos que ofrecen a través de estos medios de comunicación ahora, hay que tener en cuenta que hay un emisor, hay un destinatario hay un código, ¿sí? hay un mensaje, ¿sí? que viene a través de esta propuesta que yo vengo a mostrar mi propuesta, más que todo, se quiere se quiere, por medio de la ejecución se quiere demostrar que a través de una más que importante que es la que todos conocemos que es la empresa NAI, ¿sí? la empresa NAI es una empresa que se dedica a la venta de accesorios calzado, ¿sí? y de ropa es la más preferida en todos los individuos en el mundo ¿por qué? porque es una marca muy llamativa el logo de esa empresa se basa en el logo del chulo o el chulito y eso nos quiere demostrar que es muy llamativo ahora, lo pragmático también tiene que ver en cooperación con la semántica el significado entonces, el logo a través de ese logo icónico podemos observar que eso atrae a esas personas o sea, como un mensaje de doble sentido lo podría llamar así de que nos quiere demostrar como la pragmática se vale de esto de como el que está haciendo ese comercial un ejemplo, puede ser un futbolista, un famoso, una persona importante y las personas pues atraen esa tendencia de la moda, ¿sí? entonces, por eso los vuelven consumistas, ¿sí? y eso le genera muchas ventas y eso es lo que realmente le interesa al empresario que está invirtiendo en esos comerciales que también suelen ser costosos en la parte de la televisión en la radio y en las redes ¿sí? en las redes bueno, ahora quiere demostrar que ¿cómo lo podría decir? por medio de la pragmática, ¿sí? nos muestra que que es muy, muy atractivo como una persona es es llamada a generar esa compra por medio de ese producto comercial un ejemplo el de los Nike la marca Nike que es una marca norteamericana y quiero demostrarlo a través de los comerciales identificando mediante los mensajes subliminales ¿sí? que trae esas marcas para poder traer la atención de esas personas que están viendo esos comerciales y eso es más que todo se quiere basar esa ejecución de la propuesta que estoy que estoy